No se va a empujar el agua No se va a empujar No we Vas a caer dale No we No pasa nada No we Ya we PINCHE PENDEJO Ya we Ya we Ya we Por favor idiota Te bañaste PINCHE PENDEJO Perdona Edgar No caeme No caeme No caeme No caele No caeme Todo Vamos No caema ¡Suscríbete al canal!